Muchachos de tu piel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Quédate un sueño despacito entre mis manos Hasta que cuando la verdad suba el sol Muchacha, bien de razón No corras más Tu tiempo es solo Quédate hasta el alba Muchacha, corazón de tiza Cuando todo duela Te roba el color Muchacha, por seguro ¿A dónde vas? No corras más Quédate hasta el día Muchacha, mucho señor No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco Y yo entre tanto Con su vient Y yo entretengo Y yo entretengo Y yo entretengo Y yo entretengo Quédate hasta el día Y yo entretengo No, 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 no... No, 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 no...